Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos Antes que nada, os dejo aquí en la descripción Y en los comentarios El vídeo que, bueno, hice un directo ayer Y quiero que lo apoyéis, así que Pasad Y a ver si os gusta, así que Atentos porque un insider asegura Que Battlefield Bad Company 3 Será lanzado en 2018 Estaría situado dentro del marco de la Guerra Fría Entre mediados y hechos Posteriores al conflicto de Vietnam Hay que decir que la saga Battlefield Bad Company Es una de mis preferidas De Battlefield Hay que decir que, bueno Yo recuerdo jugar en 360 A Bad Company 1 y Bad Company 2 Y pegarme unas viciadas tremendísimas Pero tremendísimas No os podéis, o sea, es que El modo historia era genial El multijugador era una pasada De verdad Y la verdad es que Uno de los principales responsables De esta filtración Y sobre todo De este De este rumor Antes de que se Su revelación oficial Hay que decir Que este insider Que ha filtrado Básicamente En su día Filtro Información de Battlefield 1 Y todo era real Antes de que se hiciera Oficial Pues ha publicado Un nuevo vídeo Donde asegura Que DICE está trabajando En un nuevo Battlefield Bad Company 3 Según ha comentado La campaña De esta nueva entrega Prevista para 2018 Estaría situada En localizaciones Entre mediados Y hechos posteriores Al conflicto de Vietnam Con conexión Con la Guerra Fría Que no son exactamente Precisas a nivel histórico Entre los modos de juego Este insider asegura Que los grandes clásicos Como Conquista Salto Captura La bandera Duelo por equipos Dominación Y muchos otros Estarán de vuelta Así como un modo Céntrico 5 vs 5 Parecido a Squad De Battlefield 4 Los mapas Estarían enfocados A una experiencia Más concentrada Apretada si cabe Y menor En lo que respecta A una guerra total Afirman Que los mapas Son más parecidos Al modelo Que pudimos ver En Battlefield Bad Company 2 Y Battlefield 3 Con escenarios Emblemáticos Como Asis Grand Bazaar Harvest Day En lo que respecta A la jugabilidad Estaríamos hablando De un Vietnam Con armas De la Guerra Fría La personalización De armas Estaría más orientada Al modelo De Battlefield 4 Siendo extensa Con mucha personalización En los soldados En los vehículos A diferencia De Battlefield 1 Con un modelo Más parecido Al de Battlefield 4 Los vehículos Suponen una Reintroducción A los tanques modernos Con lámparas LED Y helicópteros Mientras que Las clases tradicionales Regresan Una vez más Asalto Ingeniero Apoyo Como en Battlefield 4 Aunque podría descartarse Totalmente Tras toda la polémica Y controversia Que tiene Battlefront 2 Además afirman Que el juego Posee un ritmo Más frenético Que Battlefield 1 Un nivel de habilidad Más elevado Una mayor longevidad Y una versatilidad Que destaca A diferencia De los dos últimos títulos Battlefield 1 Y Hardline Bad Company 3 Parece querer cumplir Tanto con los jugadores De la infantería Como los de jugadores Que conducen Reintroduciendo Un nivel de habilidad Exigente Con vehículos modernos Aunque no tan pronunciado Como el de Battlefield 4 Además Ha comentado Que el juego Será anunciado Y revelado En el E3 De 2018 Y que más adelante Planean compartir Información Sobre vehículos Y armas Por el momento EA No ha confirmado Nada de toda esta información Ni cual será El próximo título Pero Ya llevamos Bastante tiempo Pues sinceramente Planeando O sea Hablando sobre Bad Company 3 Si se hace realidad O no Y al fin y al cabo Pues esto puede pasar Así que Veremos Porque este insider Es bastante fiable Así que Muchas gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao